Huracán, que lleva tres fechas sin ganar, recibirá este martes a Patronato, de floja campaña, fuera de Paraná, en uno de los partidos que abrirán la fecha 22 del torneo 2021 de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 17 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de Fox Sports Premium. Huracán saldría con Marcos Díaz, Imael Quiles, Jonathan Galván, José Moya y César Ibáñez, Santiago S, Fabián Enríquez y Franco Cristaldo, Jonás Acevedo o Jonathan Candia, Matías Cócaro o Enrique Triberio y Rodrigo Cabral. Patronato con Matías Ibáñez, Matín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Lucas Krupsky, Nicolás Delgadillo, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Facundo Cobos, Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez.